¡Tres! ¿Tres? En la cañita de los dos, la cosa, de siquiera, de ahí, de ahí, un cañero, y lo quisiera, por favor, bailar a la cara de la cara de la cara de la cara, que te veía el miedo, ajá, y llega a la calle, el ritmo, ajá, y hace duro, el miedo, y lo quisiera, por favor, bailar a la cara de la cara de la cara, y lo quisiera, y lo quisiera, y lo quisiera, que te veía el miedo, ajá, y llega sí señor, la crema de la cara de la cara, ¡ahí la sí señor, la crema de la cara, ¡ahí la sí señor! ¡HAPPY BED DAY TO YOU! ¡HAPPY BED DAY TO YOU! ¡HAPPY BED DAY YO, HAPPY BED DAY TO YOU!